Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te había olvidado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar, yo? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Entonces no repito Estoy buscando por fuera la comida Te fuiste diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Pero si ella supiera que me busca todavía Yo me llego mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días El tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Tú y yo, 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 tú y yo Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con esa vida linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa vida linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonde Yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Que Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool La moto full de gasolina, pistas, dos climatea Con la Whitey me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo, contigo to' los party son de perreo Bebé, cuando te veo, bebé, cuando te veo Yo te leo, tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, bebé, cuando te rastreo Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonde Yo sé todo lo que no te rastreo, bebé, yo sé todo lo que puedo esconder Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegamos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia